A finales del mes de septiembre, en Tuxtla Gutiérrez se empieza a peregrinar una imagen religiosa que visita los hogares de los creyentes y es conocida como Emanuel Salvador del Mundo. Parece que tiene muchos años, tiene más de 20 años aproximadamente, no recuerdo con exactitud, pero sí, es una imagen peregrina que no solamente es aquí en el estado de Tuxtla Gutiérrez, ha viajado a otros municipios como es Tabasco, como es Copa Inalá y otros lugares aledaños, San Cristóbal, todo dentro de Chiapas. La albacera del niño es el profesor Emanuel Guzmán, es original del municipio de Copa Inalá. Comentaron que esta imagen es recibir en las casas de las personas que creen en él y lo solicitan para agradecer los sabores recibidos. Se le acostumbra rezar y celebrar su visita, la cual se realiza un día durante tres años. Las personas que son devotas a él tienen el gusto o personas que hacen promesa con el niño, piden ciertas cuestiones personales y en agradecimiento pues piden al niño a sus domicilios. Comúnmente cada persona acostumbramos a hacerle un altar, la atención es cada quien da lo que buenamente pueda, desde un vaso de agua hasta donde dé su capacidad económica. El ritual, los objetos personales que usa el niño, se le pide una loción, listones. Durante todo el año, son muchas familias creyentes, las cuales piden y esperan la visita de esta santa imagen, la cual reciben con flores, velas y cánticos. Muchas personas por eso empezamos con esto o pedimos al niño, porque en mi caso pues yo fue una promesa y aún así sigo acá, que significa mucho amor, bondad, agradecimiento. Para Alerta Chiapas, erichando a mí.